Estamos en la Comic-Con, mirá que nos encontramos. Yo muestro esto, ya está, más claro, échale agua, ¿no? Las Casas Fantasmas Argentinas. Las Casas Fantasmas Argentinas, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo andan? ¿Cómo estás recibiendo este evento? ¿Qué te dicen los chicos cuando te cruzan por ahí? Los chicos, además, los posicionos mayores en ellos. A veces veo, hace un rato vi a dos chiquitos vestidos con dos disfraces que yo tenía de chico. De una marca Kermit, que vendía la mochila y todo. Yo tenía eso de chico y ahora lo veo a ellos, pero es mentira que tengo lo mismo, pero un poquito mejor. ¿Es la primera vez que venís? Contame un poquito. No, no, he venido varias veces. Vine directamente por Edmund y Hanson. Pero no, es la décima vez que vengo. Soy más chuluro del lado de los actores, los artistas que viven. Pero sí, el evento es hermoso, lleno de cosas. La verdad es que lo recomiendo. Y obviamente, el artigable. Ahora vamos a mostrar un poquito todo lo que nos rodea, pero contame vos, ¿cuáles son tus ídolos? O sea, ¿cuál es el ídolo máximo tuyo? El ídolo máximo mío no tiene nada que ver con lo que has montado, pero es súper malo. O sea, prefiero, obviamente, la parte clarquén del hombre cotidiano. Pero bueno, los ídolos son más de ese palo. Pero se ve un poco reflejado en mi laburo. Yo laburo también en algo medio industrial. Y ahora me puse casi en la piel de mi trabajo real. Así que sí, el evento no solamente trae esto en los artistas, los dibujantes. Sino que trae la comunidad de la gente, la nerd, comics, un poco de película, un poco de todo. Es algo que conclomera varias cosas al mismo tiempo que está bueno. ¿Qué es lo primero que te dicen los chicos cuando te ven? Fotos, fotos, fotos. Sí, sí, yo le digo 20 pesos la foto. Ahora está, la estoy subiendo un poquito la de pago. No, a veces no tanto los chicos, sino los padres. Porque por ahí tienen mi edad un poco más y dicen, ah, qué pena. Yo también quiero volver a decir una foto. Pero los chicos, sí, les encanta la música. Me gusta que vean ese tipo de película, porque ya las películas hoy en día son una porquería. Los ochentosos no se compara, ¿eh? Los ochentos, que vuelvan los lentos, que vuelvan todos. Ahora los noventa, porque si no podemos pensar que vamos para atrás. Pero sí, de chapa ya. Pero sí, es lindo que vean. Que por ahí no era una película de las primeras, sobre todo, no era tanto para nenes. Por el tema de humor que trataba. Pero en el fondo sí, es para cualquier, no es que yo la pongo para un fanático de una zafatama o para un nen. Para cantar la magia que uno vio de las mismas cosas. Como por él los ven hoy en día con los chicos que él, los chicos, los chicos que tienen sus dibujos de ahora, que él hace lo mismo. O sea, por el caso, quieren por un día ser ese personaje. Somos héroes por un día. Somos héroes por un día. Es buena frase. Escuchame, ayúdame a mostrar todo lo que hay acá, porque es espectacular. Esto es una masa. Vine exactamente por esto. Uuuh, miren lo que es. Muy bueno. Acá tenemos el stand. Ahí, la pista. Mirá lo que es, espectacular. Mirá, hay mucha cosa, cosa que emociona, ¿eh? Y aparte está bueno, porque esto, así tendría que haber sido el poste. Los cuatro, no de los tres. ¿Dónde dejaste a los otros tres? No, no, los tres personajes, por eso. No, pero digo, ¿dónde dejaste a los otros tres? No, somos 40, nosotros tres. Ahí, tenemos un stand acá en la Comic Con, de Casa Proma Argentina. Está cerca de la entrada, así que están más que invitados a pasar. Bueno, ahí hicimos una unidad de contención para guardar fantasma, así que tenés cualquiera. Chau. Porque, más que invitados a todo el mundo. Tuve un par de fantasmitas en casa, ¿con qué cosa te llaman? Te llaman, cobro caro. Cobro caro, cobro caro. El equipo caro. Pero de precio. Hacemos precio a mí. Gracias por la onda. No, no digas. Bueno, vamos a seguir mostrando un poquito. Mirá lo que es esto. Oh, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Qué onda la expectativa de acá de la gente, con tan pocas. Bien, la verdad que el día uno, pero ya que no tenemos la mitad, mucha publicatoria, mucha gente. Muchos de disfrutar, a tal vez, de poder artistas, así que a veces el libro. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un poquito de todo, contanos. Bueno, yo soy ilustradona, y muestro tanto en digital como en tradicional. Mi arte lo vendo más en lácteos, como lo que son en inglesas, en tickets, en postales. Incluso ahora agregué lo que son los índices tanacrílicos. Muy bueno. Qué es otra manera de llegar un dibujo, ¿no? Qué bueno, qué lindo. Mirá, y otro que tenemos de Harry Potter y del Cineador de los Aníses también. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Y qué es lo que son las pelinas, las temáticas, todo el formato que decía acá en el compañero Casamaldama, todo lo que son temáticas de los 80, de los 90, de todos los películas de los anísos, así que variando la técnica tradicional. Y apis, arbonilla, acuarela, finca, y bueno, después de identificar. Buenísimo, ¿te encontramos en Instagram? Sí, como artisabricacil. Buenísimo, buenísimo. Ahora lo vamos a... Bueno, mirá con quién estoy. Voy a revelar la identidad de este ser especial. No, no se puede, no se puede. ¿Cómo estás, Spider-Man? ¿Todo bien? Bien, 10 puntos. ¿Cómo le estás pasando acá? Estás lleno de gente. Genial. Mucho igual. Yo creo que mañana pasaba a ver más gente, hoy está tranquilo, pero lo estoy pasando muy bien. Lo que vi, mucha gente, muy copada, divirtiéndose, disfrutando del momento, disfrutando del evento. ¿Es la primera vez que venís o contanos un poco? Sí, para Comic Con, sí. Había ido al horror XP y a otros eventos, pero este sí es el primer. Y, ¿cuáles son tus expectativas o cómo recibiste todo esto? No, genial. La verdad que la gente es muy amable, muy copada. Me saqué millones de fotos, me cansé de sacar fotos. La experiencia que tuviste vos con los chicos, porque me imagino que así, lukeado, los chicos vienen hasta vos a sacarse fotos. ¿Qué te dicen? Me llama mucho la atención el traje, la verdad que vienen corriendo, me abrazan, quieren que los levante, fotos de todo tipo y después, nada, me agradecen todo el tiempo. Dicen que son mis fans y todo. ¿Te sentís ídolo, te sentís héroe? ¿Qué te sentís? Sí, ídolo de muchos chicos y grandes también. Sí, la verdad que las grandes también se diverten mucho. Voy a mirarlo. Está impecablemente vestido, pero impecable, mirá. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿podemos revelar aunque sea tu nombre? Adriano Milanesi. Adriano, gracias, gracias por esta nota. Y bueno, nada, seguí disfrutando, divirtiéndote y saludando a todos los chicos que aparecen por ahí. No, 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 no. No, no, no.